Que error tienes, que error tienes, que no esté muriendo por esa mujer Que error tienes, que no esté muriendo por esa mujer Virria, virria Virria, 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 vir Que tengas cariño y todo el amor, que yo jamás te pude dar, salga, ten Roy, tú que eres tan bueno y mereces que tengas cariño, yo tuve la culpa de todo el amor, que yo